Completa las siguientes tablas con los datos del estudio realizado en dos municipios de San Salvador sobre la edad en meses en que comenzaron a caminar 40 niños. Revisa lo que es la clase 1.6, luego calcula la varianza de cada serie, aproxima hasta la centésima y determina en cuál municipio los datos se encuentran más dispersos. Ahora, como pueden ver en su pantalla, pues chicos y chicas, esta tabla refleja lo que es el municipio A y esta tabla refleja lo que es el municipio B. Como pueden ver en su pantalla, pues ya se encuentra completado lo que es la tabla hasta acá, así como aquí. Ahora, pueden ver que la media aritmética, en este caso del municipio B, es de 13.2, mientras que la media aritmética del municipio A es del 13.1. y tenemos los respectivos clases, ¿verdad? La respectiva clase con su respectiva frecuencia, frecuencia en cada una de las clases. Ahora, en la descripción de este video les vamos a dejar el link donde se encuentra la explicación cómo hemos completado lo que es la tabla y cómo encontramos lo que es la media aritmética de ambos municipios, ¿verdad? Tanto del municipio A como el de municipio B. Ahora, en el caso del punto medio, ya ustedes ya saben de qué se calcula a que ustedes digan el punto medio va a ser igual el límite inferior más el límite superior, hay que dividirlo entre dos. Como por ejemplo, ¿quiénes son los límites inferiores? Son los que tenemos aquí a la izquierda y los que tenemos como límites superiores son los que tenemos aquí a la derecha. Si ustedes suman 8 más 10 es 18 y 18 entre 2, ese va a ser igual a 9. 10 más 12 es 22 y 22 entre 2, ese va a ser igual a 11. 12 más 14 es 26 y 26 entre 2, ese va a ser igual a 13. Y así como hemos completado lo que son los puntos medios, tanto del municipio A como del municipio B. Ahora, vamos a completar lo que es esta columna con El punto medio le vamos a restar lo que es la media aritmética. Venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos, ¿quién es el punto medio? Es 9, en este caso le voy a restar la media aritmética que es el 13.1. Si nosotros restamos 9 menos 13.1 me va a dar menos 4.1. El siguiente, si nosotros restamos 11 menos 13.1 y eso me va a dar menos 2.1. El siguiente, si nosotros restamos 13 menos 13.1 y eso nos va a dar menos 0.1. Como pueden ver, pues hay que ir restando lo que es el punto medio menos la media aritmética, según lo que tenemos acá. El siguiente, ¿cuál sería el punto medio? El siguiente sería 15. Le voy a restar la media aritmética que es 13.1, me va a dar 1.9. Y por último, 17 menos 13.1 me va a dar 3.9. Ahora, luego, como pueden ver ustedes en su pantalla, el cuadrado, ¿de qué? De punto medio menos la media aritmética. Ah, o sea que tenemos que elevar el cuadrado, lo que es los valores de esta columna. O sea, que decimos, el cuadrado de menos 4.1 me va a dar 16.81. El cuadrado de menos 2.1 me va a dar 4.41. El cuadrado de menos 0.1 me va a dar 0.01. El cuadrado de 1.9 me va a dar 3.61. Y el cuadrado de 3.9 me va a dar 15.21. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, según lo que tenemos acá, cada uno de estos datos lo vamos a multiplicar por su frecuencia. Como por ejemplo, decimos nosotros lo siguiente. No hay que perder de vista que la frecuencia sería lo que tenemos acá. Venimos nosotros y decimos. Frecuencia, que es en este caso 0. Por 16.81 me va a dar 0. Estamos multiplicando frecuencia por lo que tenemos en esta columna, ¿verdad? El cuadrado del punto medio menos la media alimétrica. Hay que tener presente eso. Ahora, el siguiente. Decimos 13 por 4.41. Eso me va a dar 57.33. El siguiente. 15 por 0.01 me va a dar 0.15. El siguiente. 9 por 3.61 me va a dar 32.49. Y el siguiente. 3 por 15.21 me va a dar 45.63. ¿Luego qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a efectuar lo que es esta suma. Si nosotros efectuamos esta suma, nos va a dar prácticamente 135.6. Ahora, y como nos dice que calculemos lo que es la varianza, pues la varianza se calcula a que nosotros digamos la sumatoria, según lo que tenemos aquí en esa columna, que sería en este caso, frecuencia A por paréntesis punto medio menos la media alimétrica elevado al cuadrado. Lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre N, que sería el total de datos. En este caso, ¿cuánto sería esa sumatoria? La suma de estos datos me dio 135.6. Lo voy a dividir entre N, que sería el total, que sería 40. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 3.39. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos encontrando lo que es la varianza del municipio A. Ahora, nos echamos el mismo piquete con el municipio B. ¿Cómo? Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. Ya tenemos lo que es el punto medio. Ya ustedes ya saben, chicos, que se calcula de sumar los dos límites y dividirlo entre dos. Hay que sumarlo, dividirlo entre dos. Hay que sumarlo, luego hay que dividirlo entre dos. Y ahí nos va a dar cada uno de los puntos medios. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, según la media alimétrica, que es 13.2, que dijimos, como vuelvo a repetir, en la descripción de este video les vamos a dejar el link donde está la explicación de cómo obtuvimos estos valores con su respectiva frecuencia y la media alimétrica. Así que yo los invito a que vean el link en la descripción del video. Ahora, luego decimos el punto medio menos la media alimétrica. O sea, vamos a decir, 9 menos 13.2 me va a dar menos 4.2. El siguiente, 11 menos 13.2 me va a dar menos 2.2. El siguiente, 13 menos 13.2 me va a dar menos 0.2. El siguiente, 15 menos 13.2 me va a dar 1.8. Y el siguiente, 17 menos 13.2 me va a dar 3.8. Luego, vamos a elevar al cuadrado lo que es cada uno de estos valores. Como por ejemplo, el cuadrado de menos 4.2 me va a dar 17.64. El siguiente, el cuadrado de menos 2.2 me va a dar 4.84. El siguiente, el cuadrado de menos 0.2 me va a dar 0.04. El siguiente, el cuadrado de 1.8 me va a dar 3.24. Y el siguiente, el cuadrado de 3.8 me va a dar 14.44. Luego, cada uno de estos valores lo vamos a multiplicar por su frecuencia respectiva. Como por ejemplo, este por este. Como ya ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo que ustedes multipliquen este por este o este por este. Como aquí tenemos la frecuencia por el cuadrado del punto medio menos la media aritmética. ¿Qué le parece si vamos de izquierda a derecha? Bueno, pues decimos lo siguiente. 2 por 17.64 me va a dar 35.28 según lo que tenemos acá. El siguiente, 10 por 4.84 me va a dar 48.4. El siguiente, 13 por 0.04 me va a dar 0.52. El siguiente, 12 por 3.24 me va a dar 38.88. Y el siguiente, 3 por 14.44 me va a dar 43.32. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a efectuar esta suma. Si nosotros hacemos esta suma, nos va a dar prácticamente 166.4. Ahora, y como quieren que calculemos lo que es la varianza, pues la varianza se calcula de la siguiente forma. A que nosotros digamos, lo vamos a hacer aquí arribita, chicos, por cuestión de espacio. No hay que perder de vista que la que tenemos aquí arriba es de la tabla primera, o sea, del municipio A. Ahora, luego vamos con el municipio B. Y lo vamos a hacer así. Decimos, siempre la sumatoria, en este caso, sumatoria de frecuencia B, que me estoy refiriendo al municipio B, por paréntesis, punto medio, menos la media aritmética al cuadrado, luego lo vamos a dividir entre N. Y esto que es igual, ¿cuánto nos dio esta sumatoria? Ahí lo tenemos, nos dio 166.4. Lo voy a dividir entre N, que sería el total, ahí lo tenemos, que son 40. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 4.16. Y este sería la varianza del municipio B, y este sería la varianza del municipio A. No hay que perder de vista eso. Ahora, luego, ¿qué nos dice? Y determina en cuál municipio los datos se encuentran más dispersos. Si ustedes observan y comparamos las dos varianzas, tanto el del municipio A como el del municipio B, nos vamos a dar cuenta de que el mayor de ellos dos, ¿quién es? El mayor es el del municipio B. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, podemos decir nosotros entonces, de que la varianza, la varianza es mayor para el municipio B. Por lo tanto, podemos decir nosotros y podemos asegurar que los datos, los datos están más dispersos para el municipio B. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.